Gracias, Waluigi. Le hicieron un close-up a Estefanía, al parecer. Dale, Piroju. Yo estoy ocupada. Hablen con María. Piroju está muy ocupada con un gatín. Y aquí estoy con invitados súper especiales de parte de Mascotas al Rescate. Tengo a Dayana aquí, que se encarga un poco del comportamiento de las mascotas rescatadas. Y también tengo a Danisa, que se encarga de la adopción de las mismas. Y tenemos a dos invitados especiales extra. Tenemos a Polly, esta bella, preciosa, en tutú. Que acaba de ser adoptada hace poco por ti. Correctamente. Y también tenemos a la Gatini, que al parecer se va a ir a la casa con Estefanía. Porque la man no ha soltado a ese gato por los últimos 30 minutos. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Ustedes formaron parte de la campaña Más Amor, Menos Odio, que tenemos ahorita mismo, que es para promover el no maltrato animal, la esterilización, la adopción responsable y todo lo que tenga que ver con cuidar a estos animalitos preciosos. Háblanos un poquito sobre su experiencia en Mascotas al Rescate y estar como que tan conectados y tan de cerca con este concepto de estar ayudando a los animales en la calle. Hola, gracias por la invitación. Bueno, la verdad, es una experiencia bastante, bastante bonita porque le damos hogar a estos inocentes angelitos que lo más que hacen en verdad es darnos amor. Ellos generalmente pasan a veces por situaciones difíciles dependiendo del caso y al recibir ya un hogar y al tener una familia, pues el comportamiento de ellos es gratificante. O sea, son sumamente cariñosos, son sumamente dóciles y la verdad lo que necesitan y lo que dan es simplemente amor. Amor y fidelidad. Sí, o sea, te llenan el vacío, eso es lo que yo le digo, te llenan el vacío tu corazoncito. Esos animalitos tienen una forma de traer una alegría que muy pocas otras cosas pueden traer, un amor incondicional, verdaderamente incondicional, otra cosa muy difícil de conseguir y estos animalitos te lo dan y de verdad que es una experiencia maravillosa, especialmente si lo quitas de una experiencia, o sea, que si vienen de una experiencia que ya sabes que fueron maltratados o que tuvieron una vida difícil y que ustedes están dando como esa segunda oportunidad. Dayana, háblanos un poco del comportamiento de estos animales porque yo sé que muchos han pasado por situaciones traumáticos, o sea, han sido maltratados o han sido heridos o los humanos los han tratado muy mal. ¿Cómo hacen para tratar a esos animales que ya tienen esas preconcepciones sobre que los humanos son como malos, por decir así? Bueno, sabes que no siempre es así, pero los perritos que vienen ya con problemas conductuales importantes, que son un poquito miedosos, que son agresivos por miedo, cositas así, sabes que las tratamos muy suave y por largo tiempo porque son perritos que tuvieron un trauma más importante. Perritos que vinieron golpeados, perritos que vinieron quemados, perritos que vinieron bastante maltratados, sin comida, los dejaban días y semanas sin comer. Entonces, todos estos perritos los tratamos con sumo cuidado y de hecho, antes de darlos en adopción, a todos se les da un leve entrenamiento, se les socializa tanto con personas, como con niños, como con otros perritos, como con gatos, otros animales, para ver qué casa y qué caso sería el indicado para la persona que quisiera adoptar porque no todos los perros son para todas las casas, ok, no para todo el mundo, de pronto una casa con niños y viene un perrito un poquito mayor que ya pasó una mala experiencia con niños, un poco más complicado que puedan adoptar. Entonces, siempre buscamos ubicar a nuestros rescataditos en casas donde puedan estar siempre con un entrenamiento previo y claramente, si tienen algún problema, que de inmediato nos llamen para solucionarlo, no que los vuelvan a abandonar, sino que sean responsables. Que eso pasa. Que tristemente pasa y eso sí es horrible porque me imagino que uno siente, dije, guau, por fin le encontramos una casa y luego que los devuelvan. Sí, uno siente una emoción hasta que nos llaman otra vez, mira que no puedo con el perro que lo voy a devolver y no devuelves un hijo, ¿sabes? Exactamente. Y es triste que los perros se vean como cosas materiales, como que lo puedo dejar y abandonar cuando yo quiera o lo puedo dejar por ahí o mañana le doy comida y al final es un hijo más. Sí, es casi un hijo más. Es un miembro de tu familia y creo que dijiste algo muy importante que es que la gente tal vez piensa, dice, voy a adoptar cualquier perro, voy a adoptar un cachorrito, voy a adoptar... Y en realidad no, hay insuficientes perros que necesitan hogar que puedes conseguir una que de verdad vaya acorde con tus necesidades en términos de cuánto tiempo dispones porque no todo el mundo tiene el tiempo o la energía para un cachorrito que necesita mucho tiempo y mucha atención. ¿Me explico? Ahí es donde ya entran mejor los mayores o todo lo demás. O sea, que uno puede en verdad encontrar un animal que vaya acorde al estilo de vida de uno y también quiero recalcar que todo cambio, aún los cambios positivos, esto es demasiado cute, demasiado cute. Toman un tiempo de adaptación, ¿me explico? O sea, aún mi perro, es mi vida, amo a mi perro con toda mi vida, pero al principio obviamente fue súper difícil y hubo unos días que yo estaba y dije, no puedo, pero gracias a Dios, nunca lo regalaría, pero gracias a Dios me mantuve con eso porque hoy en día ese perro es mi vida. Yo creo que mucha gente se queda enfocado en cómo es la experiencia al principio, que es la adaptación de tener una nueva responsabilidad, de tener que caminar, y se les olvida cómo va a ser rectificante a largo plazo. Sí, y la gente que no tiene paciencia normalmente se rinden a la primera. Exacto. O sea, hay veces gente que te busca excusas como, sabes, yo no puedo pagar a un entrenador, pero hay videos, puedes leer, puedes buscar el perro perfecto, no busques, si tú eres una persona por ejemplo muy sedentaria, que estás en tu casa, que no te gusta salir, no te busques un cachorro que necesita atención, búscate de pronto un perro mayor, ¿ok? Exactamente. Claro, la gente le gustan los perros chiquitos, pero de pronto no es el perro para ti, hay que buscar el perro indicado, por eso nosotros somos súper responsables en entregar a las mascotas, ¿no? Tenemos que ver a la familia, de hecho nosotros pedimos poder ver a la familia, ver la casa, si la casa está acercada, viendo en qué condiciones está la familia, si tienen un buen ambiente, si son más tranquilos, si son más activos, y entonces buscamos el perro perfecto para ellos. O un gato, o un gato, especialmente si son sedentarios, el gato es perfecto, y si tienen como, bueno, mis gatos viven en apartamentos, o sea que ellos nunca salen, pero lo máximo que tengo que hacer es limpiarles la arena y si me voy de viaje, solo necesito que alguien venga a mi casa y se asegure de que tenga agua y que tenga comida y ya, ellas son felices, me dan amor, en verdad los gatos son bien, bien, bien cariñosos, algunos tienen unas personalidades súper graciosas, que les gusta cazar, les gusta correr, pero siento que son un poco incomprendidos, en verdad, miren esto, miren esto, para toda la gente que habla mal de que los gatos no son cariñosos, miren lo que está pasando ahí, así, y ese gato lleva ahí sin moverse, se lo pongo de como media hora, ya como media hora ahí, miren, a los gatos les encanta acurrucarse, mis gatas, que son las personas menos sociables del planeta, ellas siempre llegan donde a mí igual y se ponen en algún hueco entre mis piernas o encima mío, yo amo a mis gatas, en verdad, denle el chance, si nunca ha tenido un gato, adopten un gatito, este está en adopción, ahorita mismo, y miren esto, mis gatas no eran así de bebé, ellas querían treparse por mis piernas, pero miren a este, oh my god, me lo llevaría a mi casa si no fuera, porque probablemente me pidan el divorcio, ya que haya metido tres animales adoptados sin la autorización de mi esposo anteriormente. Estefanía, no lo hagas, eso es para alguien que nos está viendo, chicos, para terminar, las personas que nos están viendo para que los inviten a que busquen más información de cómo pueden adoptar y si no pueden adoptar otras formas que tal vez puedan ayudar a mascotas al rescate, tal vez voluntariados o donaciones, ese tipo de información para que la gente se pueda involucrar. Sí, de hecho puedes, si no puedes adoptar porque no te dejan tener animales pues a largo plazo en tu casa, puede ser un hogar temporal, para ayudar a todos aquellos animalitos que están en la calle pues que te quedes un cachorro un momentito, o sea, un momentito, digo días, mientras se le busca una familia pueden ayudar, donando también se puede ayudar, hasta compartiendo en Instagram se puede ayudar. Hay todo tipo de formas que uno pueda apoyar, no hay excusa y de verdad que estos animalitos merecen el respeto y un buen trato porque son como, son como miembros de la familia, son miembros de la familia de las personas que los adoptan y merecen el respeto y el no maltrato. Así que, muchísimas gracias chicas por venir, las pueden buscar en las redes sociales que han estado saliendo en pantalla para buscar más información sobre mascotas al rescate y también los invitamos a todos a que formen parte de nuestra campaña de Más Amor, Menos Odio. la próxima semana tenemos una recolecta el 18, el 18, una recolecta de donaciones en las redes sociales pueden ver todo lo que pueden donar que vamos a estar dando a estas fundaciones para poder ayudarlos con esta buena amor que hacen. Vamos a estar aquí en Medcom recibiendo todas sus donaciones desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y es el 18 y también el 25 de octubre. Estamos apoyando pues a todas las fundaciones que nos apoyaron a nosotros también en esta campaña para encontrarle hogar a todos de totalibalitos.